Y comenzamos en la localidad de Usmestos, en el sur de Bogotá, con una lamentable historia. Un motociclista que salió de un barrio cercano al portal de Transmilenio va para su casa en el sector de la Aurora y los delincuentes comienzan a perseguirlo en moto. Llegando a su casa, lo atacan, lo intimidan con arma de fuego, él se rehúsa al atraco y vean ustedes mismos lo que ocurrió en el sur de Bogotá. Así fue el ataque de un motociclista que no se dejó robar en la puerta de su casa. El hecho tiene al hombre de 27 años en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Meysen. En su columna se aloja la bala que salió del arma del criminal que se escapó. Como trigueños, nacionalidad extranjera, iban en una moto, en una NKD de color azul. Dicen los familiares de la víctima que los motodelincuentes lo persiguieron varias calles hasta llegar a la vivienda en el barrio La Aurora de la localidad de Usme. Allí lo atacaron, le quitaron su moto y cuando iban a escapar, el hombre reaccionó y el delincuente lo atacó. Se le baja al man con revólver en mano, lo encañona, lo hace bajar de la moto. El man se sube a la moto, no la puede prender, entonces como que lo grita, que como se prende, la logra prender y él va a dar la vuelta para devolverse y mi hermano se le abalanza, se le abalanza a impedir el hurto y en el forcejeo cuando se cae, le da dos disparos. En varias grabaciones se observa a los delincuentes. Esos videos están en poder de la policía. Hoy lo van a valorar los especialistas para así determinar cuándo le realizarán la cirugía. Por lo pronto continúan la UCI sin movimiento en la mitad de su cuerpo.